¡Hola platonitos! Antes de comenzar con este nuevo vídeo, me gustaría que dejarais un likecito para apoyar a esta serie, ¿vale? Porque últimamente los episodios que he estado subiendo no han tenido demasiado apoyo y si realmente queréis que siga subiendo esta serie y siga jugando con los platonitos en el servidor pues dejar un like que no cuesta nada y así pues estaréis mucho más feliz y sabré que realmente queréis que suba esta serie de prisión con todos vosotros. ¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra a saviorminer.com y consiga un 10% de descuento con el código MASI. ¡Hola platonitos! ¡Hola platonitos! ¡Soy Masi! ¡Bienvenido a un nuevo episodio de la serie de prisión! Y platonitos, bienvenidos hoy a un nuevo vídeo en el cual os vengo a presentar un montón de cosillas suculentas que he hecho esta semana aquí en el servidor de Crusade Man. Como siempre tenéis la IP abajo en la descripción, es 1.8, 1.9 y 1.10. Y ya sabéis, como siempre, en el principio de todos los episodios de la serie de prisión nos dedicamos aquí a enseñar las parcelas de los platonitos con lo cual vamos a enseñar aquí la primera parcela del día de hoy que es la señorita Paula Gamer 13, ¿vale? Que, ojo, cuidado, ¿vale? Porque acabo de entrar al servidor para grabar el episodio de prisión y me encuentro, ¿vale? Con que la señora se ha montado una anti-FK y ha empezado aquí a dar vueltas ella sola. O sea, ella realmente, ¿vale? Ahora mismo no está en el Minecraft. Es el personaje que está dando vueltas pero ella no está, ¿vale? Simplemente te metes aquí y sin hacer nada la corriente te sube y te baja. Y vuelves a dar la vuelta y subes otra vez y te baja. O sea, what the fuck, la tía esta se la ha montado aquí que te cagas. Pero oye, que encima justo ahora voy a grabar su parcela. Saludito a la señora Paula. Y bueno, como siempre, ya sabéis que si queréis salir en la serie, ¿vale? Si queréis que salga vuestra parcela, pues podéis pasarme por el hashtag ParcelaMasi, ¿vale? Vuestra parcela en foto y vuestro nombre para así yo saber cómo la tenéis. Y la vuestra parcela para grabar un vídeo. ¡Eh! Ahí falta un cristal, compañera. Bueno, ¿qué voy a hablar en el día de hoy? Pues, ojo, cuidado, ¿vale? Porque esta semana, como ya os dije anteriormente, he estado currando un montonazo. No sé por qué me ha entrado el mono de jugar Minecraft a saco. He estado un montón en Mundo Salvaje con la casa. He estado en Skyblock ahí con la isla. ¡No! He estado con la isla avanzando también más o menos. Aquí en Prision, ¿vale? He terminado mi casa básicamente. O sea, la he terminado casi. Faltan cuatro o cinco cosas que vamos a hacer en el día de hoy. Y es que, no sé, esta semana, pues ya os digo que me ha entrado el mono de jugar. Tenía muchísimas ganas de estar en los servidores, de estar avanzando en las series y tal. Para hacer episodios chachis. Y me he dado cuenta de que eso no solo me pasa a mí, sino que le suele pasar a todo el mundo, ¿no? O sea, a mí pasa a veces con Pokémon. A veces me pasa también con Minecraft. Otras veces me pasa con el FIFA también. Que a lo mejor, pues como que aborrezco el juego. O lo repito tanto ya que, por así decirlo, ya me cansa, ¿vale? Y sé que eso no me pasa solo a mí, sino que también le suele pasar muchísimo a la gente. Y ojo, ¿vale? Porque no es que yo quiera hablar solo del tema de los juegos, ¿no? Si no, esto lo quiero relacionar también con el tema de YouTube. ¿Por qué? Oye, que ya me he hecho el parkour a la primera. Madre mía, Willy. Llegaste. Esta es tu recompensa. ¿Me recuerdas, Masi? Te di un pico tocheto. Sí, señorita Paula. Un saludo. Gracias por tus cosas. Guapa. Madre mía, madre mía. Más bloques de diamante que hay por aquí. Vale, perfecto. A ver, ¿qué más parcelas había visto yo? Es que yo esta mañana, ¿vale? Estaba volando por aquí y vi la parcela, señorita Paula. Pero por aquí cerca también vi otra parcela, que es esta de aquí detrás. Donde tenemos un Masi con ojos de madera. Sí, o sea, ahora Masi tiene ojos de madera. Bueno, vamos a mandarle también un saludito al platanito que está aquí, señor Danny480. Un saludito. Bueno, hola, Masi. Espero estés genial. Te hice esto. Espero te guste. Masi, si ves esto, me saluda. Soy Danny480. Soy mujer. ¡Ah! Lo siento, te dije que eras platanito. Eras platanita. Saludo para Danny. Y bueno, pues eso. O sea, me di cuenta de que no solo suele pasar con el tema de los videojuegos, sino que también pasa con YouTube y con más cosas en la vida. A lo mejor de repetir tanto lo mismo, de hacer tantas veces lo mismo, o tenerlo ya en plan rutina, pues te acabas cansando. También, de hecho, ocurre con la comida. O sea, a mí, por ejemplo, también me ocurre con la comida, ¿vale? Cuando yo, por ejemplo, te sellino muchos días lo mismo, o seno muchos días lo mismo, como muchos días lo mismo, al final me deja de gustar, ¿vale? Por ejemplo, con las pechugas de pavo, que estuve por semana comiendo pechugas de pavo a saco paco, ¿vale? A hora de comer. Y ya las veo y no me gustan nada porque es que comí tantas, ¿vale? Que es que ya me aborrecieron, ¿no? También me pasa eso con el Minecraft. También me pasa eso con YouTubers, que a lo mejor me encantan, que digo, vale, veo tantos vídeos de tanto YouTuber, o como tanto de esto, que al final me canso porque ya lo tengo muy repetido, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso en el día de hoy. ¡Sú, lo lograste! ¡Yo los completed this first try! Ahí está, madre mía, madre mía, Willy. Ojo que aquí al lado tenemos otra super parcela. Dios madre mía, tú, todas las cosas que hay aquí, chaval. What the fuck? No sé si esto está terminado o no, parece que no, le falta ahí un par de cosillas. Bueno, un saludito a todos, ¿verdad? Muchísimas gracias, como siempre, por hacer estas cosas tan suculentas, que es que hay de todo. O sea, fijaros, fijaros en esto que hay aquí. Esta es la parcela que quería enseñar yo, que es que la vi y dije, vale, voy a grabarla. Este señor, AleGamerPro9, así que un saludito para el señor AleGamerPro. Y bueno, a ver, os voy a comentar, ¿vale? ¿Qué me pasó a mí, por ejemplo, con el Minecraft? O qué me suele pasar por el Minecraft, ¿no? Yo todos los días grabo Minecraft, tanto para mi canal como para otros canales. Ya sabéis, los canales de mis amigos, cuando grabamos Mundo Salvaje, cuando grabamos Watches Around, o cuando estamos en directo. Entonces, hay veces, ¿vale?, que de tanto jugar Minecraft, pues nos acabamos cansando. Pero igualmente, nosotros seguimos subiendo Minecraft, porque es el contenido de nuestros canales, ¿no? O sea, si mi canal es de Minecraft, pues yo sigo grabando Minecraft, porque es lo que a vosotros os gusta, ¿sabes? No voy a grabar algo que no os guste. Entonces, ¿qué suele pasar? Que hay veces que nos entran más ganas de jugar algo, o hay veces que no tenemos ganas de jugar, ¿no? Cuando no tenemos ganas de jugar, no sabemos qué hacer. O a lo mejor queremos grabar un episodio de alguna serie. Por ejemplo, Mundo Salvaje, ¿no? Imaginaos, quiero grabar Mundo Salvaje, pero no sé qué grabar en Mundo Salvaje, ¿no? Con lo cual, no tengo ganas de grabar, porque no sé qué hacer para grabar un episodio y para entreteneros a todos vosotros. Con lo cual, no, aquí voy a saltar de aquí, a ver si no. A ver, este salto es imposible, tú, what the fuck. A ver, o sea, este salto es de cuatro bloques o de tres, no sé, esto es muy chungo, ¿eh? O sea, sin carrerilla, yo creo que este salto básicamente es imposible. Entonces, ¿qué suele pasar? Que a veces, pues, estamos más inspirados o menos inspirados para grabar series, ¿vale? O sea, me paso ya ese salto. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, a lo mejor un día tengo muchísimas ganas de estar trabajando en Subir al Platanado o de estar trabajando en Mundo Salvaje y de estar haciendo cosas. A lo mejor al día siguiente no tengo ganas y a lo mejor, pues, tengo que grabar un episodio o no. Entonces, se nota mucho cuando una persona tiene ganas de hacer algo o tiene ganas de ver algo, ¿no? Yo comprendo que haya gente a la cual, pues, no le guste ya el Minecraft o de repente lo aborrezca, ¿no? Y diga, además, si es que yo antes era suscriptor, súper fiel de todos, y ya no sigo tanto vuestros vídeos porque no tengo tiempo o porque ya no me gusta el Minecraft, pero me pareces buen youtuber y tal y me gustan tus vídeos. Entonces, eso es totalmente normal. O sea, seguramente os pase eso a vosotros también de que tenéis algo que os gusta y que lo repetís tanto o lo veis tanto que al final os acaba cansando, ¿no? Entonces, a mí eso me pasó con el Minecraft hace muchísimo tiempo. Mira, todo lo que acaba de pasar de parkour, chaval. Vale, os voy a enseñar mi casa, ¿eh? Ojo, ¿eh? A mí eso me pasó hace muchísimo tiempo con el tema del Minecraft y es lo que voy a comentar ahora mismo. Pero primero, hoy os vengo a enseñar mi super casa de rico, chaval. O sea, fijaros, ¿vale? Fijaros lo que tengo aquí. Una casa de bloques de diamante con cuarzo. O sea, esta es la casa, ¿vale? Que Connor odiaría. ¿Por qué? Porque es de bloques de diamante y es de cuarzo. O sea, ya está. Básicamente es por eso. Bueno, os voy a enseñar, ¿vale? Básicamente, pues he hecho la estructura y poco más. Entraríamos por aquí dentro y tendríamos varias habitaciones. Luego, aquí a la derecha tenemos la sala de los cofres, ¿vale? Y de los hornos que están aquí. Es un horno, aunque no lo parezca, ¿vale? Estos son hornos que lo he hecho aquí en plan provisional para guardar todas las cosas. Porque fijaros, todo lo que me habéis regalado, ¿verdad? Muchísimas gracias. Que es que he tenido que guardarlo todo corriendo. Que de hecho, tengo que guardar todo esto desde que lo pierdo o vaya a la mina y me quede sin espacio. Con lo cual, vamos a guardar todo esto. Un saludo a todos como siempre. Y bueno, tenemos aquí la sala de los cofres provisional. Luego aquí a la derecha tendríamos otra sala diferente que está totalmente vacía. Y unas escaleras que nos suben hacia la parte de arriba, ¿vale? Que es muy pequeña. Pero que lo que hace es que la estructura de la casa sea un poco irregular y mole. ¿Vale? Porque esta casa me la he inventado yo, básicamente. Empecé a poner bloques de diamante. Luego he dicho, oye, que quedan bien los bloques de cuarzo con los diamantes. Y claro, he combinado todo esto y he hecho una casa súper, súper moderna. Con lo cual, ¿vale? Vamos a empezar a construir o a terminar de construir lo que nos falta. Que si no me equivoco, aquí deberíamos de tener cristal. Ahí está, perfecto. Con lo cual, a ver, vamos a llegar por aquí. Vamos a hacer estos paneles por acá. Y vamos a empezar a colocar lo que serían las ventanitas de esta nuestra casa. Entonces voy a seguir comentando, ¿vale? ¿Qué me ha pasado a mí? Eh, que había perdido el vuelo. What the fuck. Vale, quítate, no. He perdido un cristal. ¿Qué me había pasado a mí con el Minecraft hace tiempo, ¿no? Pues básicamente, yo hace mucho, mucho tiempo, ¿vale? Jugaba todo el día al Minecraft. Sobre todo a Minecraft survival. Porque por aquel entonces no se jugaba tampoco demasiado a PvP, ¿no? Jugué un montón a Minecraft survival. Y llegué a un punto en el cual me cansé de jugar tanto a Minecraft. De hecho, aquí deberíamos de poner una escalera de cuarzo también. Vamos a poner ahí una escalera de cuarzo a ver qué tal queda. Entonces yo me cansé de jugar tanto a Minecraft. Y lo que hice fue, básicamente, dejar todo de lado. Dejar de jugar a Minecraft y centrarme en jugar a otras cosas. Entonces, ¿qué pasó? Que por aquel entonces sacaron un montonazo de cosas nuevas, ¿vale? Es cuando sacaron la actualización esta en la que metieron las pociones, el yunque, los encantamientos y todo eso, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando me dio por ordenar al Minecraft a los 5 o 6 meses después, todo había cambiado, ¿no? O sea, todo era totalmente diferente. Ya no habían las espadas sin encantar, sino que ahora eran todos encantados. Se hacían pociones con cosas raras del Nether que no sabían cómo se conseguían. No se sabía hacer las pociones. Y todo el mundo, pues, estaba muy, pero que muy trabado. Entonces, ¿qué ocurrió? Que, claro, durante ese tiempo nos entramos en otras cosas. Y mientras nosotros nos estábamos poniendo a hacer otros rollos diferentes, pues, el juego y la vida, por así decirlo, fue fluyendo. Entonces, ¿qué ocurre? A lo mejor la gente, ¿vale? A lo mejor la gente que está suscrita a este canal, pues, ve los vídeos de vez en cuando. O le pasa esto que digo yo, no solo conmigo, sino con todos los youtubers, ¿vale? Que decir, pues, venga. Esta semana ya no me apetece ver a Masi, voy a ver a Sida. Esta semana no me apetece ver a Connor, voy a ver a Nacho, tal. O a lo mejor estáis suscritos a los canales de todos, pero ya no veis los vídeos porque os detienen más los vídeos de... Yo qué sé, de Call of Duty ahora mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que durante ese tiempo, ¿vale? Que vosotros os entráis a ver otros vídeos o que ya no veis a ese youtuber y tal. Ese youtuber sigue grabando vídeos. Y, de hecho, últimamente, pues, me han llegado muchos comentarios en plan. Dios, ha sido un montón de tiempo que no entré a este canal. Ya he crecido un montón. Dios, Masi, antes eras peor en PvP o antes eras diferente y has cambiado un montón. Es que esa es la cosa, ¿no? O sea, esa es la cosa de la vida. Que en poco tiempo, aunque una persona se siente en hacer otra cosa o en hacer su vida y tal. Toda la vida va avanzando, ¿no? Y todo el mundo cambia. Todos los canales de YouTube cambian. Todas las personas cambian. Tanto físicamente como psicológicamente. Maduran, no maduran. Los contenidos de los canales cambian también. Hay gente que deja YouTube y a lo mejor tú sigues ese canal y ya no existe o ya no subes vídeos. Entonces suele ocurrir un poco de todo, ¿no? Y es lo que me gustaría, pues, comentar en el día de hoy, ¿no? Que, por ejemplo, esta semana he estado muy motivado y me encanta, ¿vale? Porque, por ejemplo, estaba muy, por así decirlo, muy triste, ¿vale? Con el tema de Mundo Salvaje porque la gente no le estaba dando muchos likes a los vídeos y yo, de verdad, pues, quería subir más episodios de eso, ¿no? Entonces, pues la verdad que tenía muchas ganas de que la gente apoyara esos episodios para, pues, poder seguir subiendo esa serie porque, de verdad, me interesaba muchísimo seguir subiendo esa serie de Mundo Salvaje con todos mis amigos, ¿no? Entonces, el otro día, pues, os pedí likes para seguir subiéndola porque, de verdad, que el último episodio había tenido muy poquitos likes para todas las visitas que tenía y yo ya estaba comenzando a pensar que esa serie no os gustaba, ¿no? Entonces, si no os gusta esa serie, pues, no tiene mucho sentido seguir subiéndola. Y me sorprendí muchísimo cuando le disteis muchísimo, muchísimo amor a dicho episodio, ¿no? Con lo cual, pues, también me gustaría que en este vídeo, pues, le dejarais bastante likecito, ¿vale? Porque es un episodio, o sea, un episodio, es una serie en la cual, pues, me dedico a jugar con todos los platonitos que veis que está aquí Beaguy, está aquí Lesia, hay un montón de gente jugando que os digo que esta semana he estado con todos los platonitos en mi parcel aquí construyendo o sea, han sacado un montón de fotos, han visto cómo he estado haciendo la casa y tal y me lo he pasado súper bien, entonces, pues, me gustaría que si de verdad queréis que siga subiendo la serie pues le diréis amor, ¿vale? Porque, no sé, a veces uno necesita que haya amor en la serie y en los comentarios para decir, vale, os mola esta serie, la voy a seguir subiendo porque a la gente le entretiene y a la gente le gusta, con lo cual, pues, yo la sigo subiendo porque, oye, a la gente le ayuda a estar más entretenida y a pasar de los problemas un poco, ¿no? con lo cual, pues, eso, simplemente, pues, me gustaría que a veces por fuera es un poco más agradecidos con los youtubers, ¿vale? porque nosotros siempre hacemos todo por el bien de los suscriptores o para que estéis bien y tal, no solo por mí, o sea, no lo digo solo por mi canal sino todos los youtubers en general lo que hacen es subir vídeos para que la gente esté bien, para que la gente se lo pase bien y tal y a veces, pues, lo que suele ocurrir es que no tenemos el apoyo y tal y decimos, buah, es que hemos estado invirtiendo tanto tiempo haciendo tantas cosas para que luego no le den amor al vídeo que pasa que no les ha gustado, para que hago vídeos y nadie le da like, tal y cual entonces, para eso sirven los likes, ¿vale? los likes no nos dan dinero, los likes no hacen nada los likes simplemente, ¿vale? lo que hace es que el youtuber está más contento porque significa que a la gente le gusta el vídeo que has hecho, ¿no? entonces, si a la gente le gusta, te traen más ganas de grabar más vídeos porque, oye, lo que estás haciendo tiene su aprecio, ¿sabes? a la gente le interesa, la gente lo sabe apreciar y dice, me gusta lo que haces, ¿sabes? me gusta tu trabajo, entonces, pues eso, me gustaría que le dierais like a las series que os gustan tanto de mi canal como de otros canales porque así ayudáis a los youtubers y los animáis un montonazo ya sabéis que somos personas y de vez en cuando, pues, también tenemos nuestros bajones y nuestras cosillas subentas así que, bueno, ploderitos, yo creo que vamos a ir dando ya por aquí este nuevo episodio de la serie Prision hoy me ha puesto a hablar bastante de un montón de temas suculentos así que me gustaría que me dejarais vuestra opinión abajo en los comentarios también de mi casa, que, oye, está bastante guay seguiré avanzando un poco y a lo mejor para el siguiente episodio podéis atender a todo un poco más decorado y os molará un montonazo así que, bueno, ploderitos, de verdad, espero que os haya gustado muchísimo dejar un likecito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego, ploderitos, adiós ¡Suuu!